¿Qué es la cultura de corrupción? En el que hay mucho por hacer todavía y cuando se habla del tema de cultura y corrupción es un tema en el cual hay aún más por hacer, digamos, está en pañales verdaderamente este tema en cuanto al estudio de las ciencias sociales de la relación entre la cultura y la corrupción. Entonces hemos hablado de diferentes factores que afectan a la corrupción y bueno, eso nos va a ayudar para distinguir, porque muchas veces es fácil confundir otros factores con factores culturales. Entonces hoy lo que vamos a tratar de hacer es distinguir qué es eso de la cultura, primero que nada, y de qué manera afecta a la corrupción y cómo es diferente de otros factores que hemos visto como cuestiones institucionales, cuestiones económicas, etc. Bueno, entonces empecemos por este tema. ¿Qué nos referimos cuando hablamos de la cultura? ¿Qué nos referimos cuando hablamos de la cultura? Primero tenemos aquí una cuestión que es un grupo social. ¿Todos de acuerdo con esto? ¿Se puede hablar de cultura si no hablamos de un grupo? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otro elemento teníamos aquí entonces? Se indican también por algunos factores en común, un factor en común. ¿Qué más? Puede ser también por un factor territorial como puede ser por otro elemento que no los unifique por el territorio. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos, uno sería una cuestión territorial, puede haber otras maneras de definir al grupo. Edinson, ¿qué quieres agregar? Sí, yo diría que la cultura representa, digamos, la cosmovisión, la cosmovisión de ese grupo social. Ahora tenemos que hablar del contenido, ¿no? Hemos hablado cuál es el contenido, o sea, depende de un grupo, es un factor en común, pero cuál es el contenido de este factor. Entonces, Edinson está sugiriendo una cosmovisión. Y también unas normas de convivencia que ellos establecen. Normas de convivencia, Daisy. ¿Será que funciona si la gente habla en voz alta o necesitamos pasar el micrófono? Sí, perfecto. También considero que se incluyen los valores y las creencias que tiene ese grupo en común. Una serie de patrones de comportamiento. Ah, bueno, a ver, a ver. Pero entonces ya estamos pasando ya de aquí de valores y creencias, ahora a patrones de comportamiento. Pues digamos que parte de los valores, o sea, hay como ciertas acciones que dentro de una cultura pueden ser aceptadas o tal vez no, o rechazadas. De acuerdo. Entonces, estos pueden ser valores y creencias con respecto a muchas cosas. Pueden ser con respecto a cómo está bien comportarse, por ejemplo. Pero estaba sugiriendo también que los patrones de comportamiento en sí son parte de la cultura. Por ejemplo, si la gente es amable, ¿podemos decir que hay una cultura de amabilidad? Yo consideraría que sí. Pues uno dice que así lo utilizamos, ¿no? Así lo utilizamos en el día a día. ¿Qué más? No, pues también con lo que estaban diciendo, Marx definió la cultura como lo que queda cuando uno olvida todo lo que aprendió. Entonces también hay un factor inconsciente de factores que determinan la aproximación diaria a la vida, a las creencias, a la conciencia, a la religión. O sea, es algo también que funciona como determinante de los seres humanos sin que los cojan. No se escoge, sino que se recibe o se hereda, ¿no? Casi, casi que es una cuestión parecida a los genes, ¿no? La cultura en esta idea. Pero digamos que englobando un poquito también lo que han dicho los demás compañeros, creo que también consiste en un conjunto de instituciones tanto formales como informales que tienen en común o que comparte ese grupo de personas. A ver, entonces, tenemos aquí una sugerencia que la cultura son instituciones. No solo informales, sino formales también. Aquí le voy a poner un signo de interrogación porque yo creo que nos estamos aproximando a la frontera de lo que vamos a llamar cultura. Si ya estamos hablando de cultura como instituciones, entonces ya estaremos hablando de que si hay democracia o no hay democracia, ¿eso es parte de la cultura? ¿O a qué te refieres con instituciones? Entendría como reglas de juego. Como reglas del juego, pero bueno, entonces las reglas del juego. Por ejemplo, estuvimos hablando la semana pasada, tres sesiones estuvimos hablando sobre instituciones. Un día hablamos sobre democracia y corrupción. Otro día hablamos sobre las reglas específicas de las diferentes democracias. Hablamos de cómo se elige a la gente, si por mayoría, si por representación proporcional, etcétera, etcétera. ¿Ese tipo de instituciones cabría dentro de la cultura o no? Pues digamos, el tipo de instituciones, la familia, por ejemplo, es una institución que cabe dentro de la cultura. También, digamos, otro tipo como de comportamientos y actitudes compartidas, como por ejemplo, cuando uno dice que la cultura anglosajona respeta más las normas, por ejemplo. Entonces, eso también podría caber ahí. Valores y creencias, normas de convivencia, ¿cabría eso o cabría dentro de esto, no? Más o menos. Sin embargo, ya cuando estamos hablando de instituciones formales e informales, ya estamos pasando ahí a otra región. Cuando estamos hablando ya de cómo se comporta la gente, pues eso va íntimamente relacionado con la cultura. Pero vamos a tratar de distinguir entre lo que son las cuestiones internas y lo que son los comportamientos. ¿Alguien quería agregar algo más? ¿Tú querías agregar algo? Ya no, te lo ganaron. Bueno, a ver, ¿qué tengo yo aquí? Primero, bueno, la cultura obviamente es algo muy amplio. Se estudia en muchos campos. Pero lo que vamos a tratar de hacer hoy es enfocarnos sobre algunos aspectos de la cultura que van a ser relevantes para la corrupción, para los comportamientos que tienen que ver con corrupción. Entonces, vamos a enfocarnos sobre dos cosas en particular. Por un lado, creencias y por otro lado, valores o preferencias. Son cosas diferentes. Por un lado es... Y ahorita vamos a tratar de definir qué creencias y qué valores. Obviamente, eso va a ser muy importante. Entonces, tenemos creencias o ideas y valores o preferencias. Son como dos categorías muy amplias que en realidad abarcan... Pues aquí está, valores y creencias. Abarcan normas de convivencia, abarcan algunas cuestiones de cosmovisión, pero hay cuestiones de cosmovisión que no van a ser relevantes para el estudio que estamos teniendo hoy. Por ejemplo, si uno piensa sobre mitos de la creación o cosas así, a lo mejor eso es parte de la cultura o libros que tiene una cultura. Pero eso ya no va a tener tanta relevancia para comportamientos que tienen que ver con corrupción. Bueno, el segundo aspecto es la escala. Y bueno, eso también ya lo mencionaron, que pues tiene que ver con un nivel grupo. ¿Qué tipos de grupos? Pues aquí tenemos una cuestión territorial. Yo quiero agregar a eso, pues esas cuestiones. Grupos religiosos, nacionalidad, que no siempre coincide con territorio. Y bueno, etnicidad, etc. Entonces, pues grupos de más o menos gran escala. Y por último, una cuestión que va a ser crucial aquí en nuestra discusión de hoy, es la cuestión de, pues qué tan rápido cambia esto. Digamos, si cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de cultura hablamos de algo que persiste o de algo que puede cambiar rápidamente o las dos. O no sabemos. Ambas. A ver, por ejemplo, el micrófono, ¿quién no tiene? ¿Quién se lo guardó? Al. Pues hay como valores que, por ejemplo, el caso bogotano, en el que, pues como para relacionarlo con la clase, en la alcaldía de Mocos hubo un gran, una gran campaña para incentivar la cultura ciudadana y de cierta forma se lograron algunos acuerdos sociales en los que se respetaban a los peatones, la gente no pitaba tanto. Había como una forma en la que se llevaba el comportamiento de la ciudad. Y al menos a mi manera de ver, después de dos o tres alcaldías en la que no se cultivó esa forma de comportamiento, ahora todo eso que se logró durante esa campaña que llevó a cabo el alcalde, se perdió y ahora como que fue un poco volátil lo que se había logrado, pero al mismo tiempo hay formas como en las que se, que sí son más perdurables, por ejemplo, los lazos familiares, la forma como en Colombia, por ejemplo, se institucionaliza la familia, es algo mucho más estable que la cultura ciudadana. De acuerdo. Entonces, esa distinción me parece bastante pertinente, ¿no? Digamos, puede haber, existen comportamientos colectivos o creencias colectivas, no llamémoslos ya valores porque valores sí como que tienen una connotación de más de largo plazo, que pueden cambiar en el corto plazo, ¿no? Sin embargo, lo que queremos hacer cuando hablamos de cultura aquí es tratar de pensar en algo que perdura, algo que viene desde antes y que dura mucho tiempo, ¿no? No quiere decir que no puede cambiar, pero sí estamos pensando como en la escala temporal, en una escala temporal tal que un individuo que nace en cierto grupo y es educado en ese grupo, recibe ciertos elementos de la cultura, ¿no? Que difícilmente los cambiará dentro de su, dentro de su vida, ¿no? Entonces, si estamos hablando de eso, estamos hablando de algo que cambia, pero que cambia a una escala, digamos, mayor que la escala de una vida de un individuo. Ahora, eso no quiere decir que no haya individuos que rechacen su cultura o rechacen algunas de las ideas o de las prácticas o de las normas o de los valores y de las creencias culturales que recibieron de su entorno, ¿no? De su familia, en su grupo social, etcétera. Sin embargo, como una generalidad, pues si estamos hablando de cultura, estamos hablando de algo que perdura. Y entonces, eso tiene ciertas ventajas para nuestros propósitos, ¿no? Por ejemplo, si podemos decir que la cultura viene, pues, desde hace decenas de años o cientos de años o hasta miles de años a veces, entonces lo podemos tomar como algo exógeno, digamos. Siempre hemos tenido esta cuestión. Cuando hablábamos, por ejemplo, de corrupción y crecimiento económico, ¿cuál era una de nuestras preocupaciones, no? Que, pues, el crecimiento económico puede afectar la corrupción y también al revés. Entonces, pues, uno no sabe muchas veces qué es lo que está causando qué. Sin embargo, si estamos hablando de la cultura como algo que, pues, perdura y viene desde hace cientos de años, sería muy difícil decir que la corrupción causa a la cultura. Digamos, en el largo plazo es muy posible que eso suceda, pero en el corto plazo sería bastante persuasivo si podemos demostrar que hay diferencias culturales y que esas se relacionan con diferencias en comportamientos relacionados a la corrupción, pues, nos da la ventaja que podemos ahí tener algo de palanca, ¿no? En cuanto a análisis, palanca analítica. Entonces, bueno, aquí tenemos esta cuestión del cambio lento contra el cambio rápido. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿por qué? Digamos, si ya nos vamos a enfocar en la cultura como algo que cambia lentamente, pues, estaría bien hablar de por qué cambia lentamente. ¿A qué se debe que haya elementos de la cultura que cambian lentamente? ¿Algunas ideas? Pues, lo que han, como demostrado los estudios culturales, igual es una disciplina que existe hace 40 años, es que la cultura cambia lentamente por realmente la permeación que tiene el individuo también, por ese factor inconsciente, o sea, nosotros somos colombianos y tal vez tengamos una concepción de vida que es similar entre todos nosotros, así no nos demos cuenta y es algo que ya hace parte y nos determina estructuralmente sin que nos demos cuenta, entonces en la medida en que sea subconsciente va a ser más difícil de cambiar, por eso si uno hace explícitos los discursos culturales es cuando empieza el cambio, porque la gente se empieza a dar cuenta que existe, entonces no nos damos cuenta de muchas formas de asumir la vida o digamos por qué en Colombia hay tanta violencia, o sea, vemos el resultado pero no vemos el factor que determina eso porque es algo inconsciente. De acuerdo, entonces pensémoslo así, al nivel del individuo, si la cultura verdaderamente es algo inconsciente, pues es difícil que cambie dentro del individuo, pero cuando estamos hablando del cambio cultural, pues es un cambio que abarca generaciones y pues el individuo nace sin ninguna cultura en la cabeza y la tiene que recibir de algún lado, entonces tendríamos que pensar no solamente en cómo cambia dentro de un individuo, sino cómo cambia a través del tiempo, entonces, por ejemplo, uno de los elementos que hace que la cultura cambie de manera lenta, pues es precisamente eso, que se pasa de padres a hijos de una manera que no es necesariamente muy reflexiva, ese es uno de los elementos. ¿Qué otras cosas pueden hacer que la cultura cambie de manera relativamente lenta? Yo también creo que, por ejemplo, los factores culturales empiezan a cambiar lentamente porque esos factores se aseguran la continuidad de los mismos a través de un proceso de socialización y cuando se socializa el proceso ya se convierte en normas y sanciones sociales que precisamente dictan que es lo que en cierta medida está bien o está mal. En ese sentido, pues asegura la continuidad durante un periodo de tiempo relativamente largo. De acuerdo, entonces Andrés está sugiriendo que hay costos y beneficios, beneficios, hay costos y beneficios para el individuo, por ejemplo, de desviarse, de salirse para acá o para allá. Y bueno, esos costos y beneficios vienen de algún lado. Una de las fuentes de esos costos y beneficios son las organizaciones. Entonces tenemos, por ejemplo, organizaciones religiosas, tenemos organizaciones educativas y tenemos el Estado, el Estado mismo. Incluso también hay sanciones informales, que era un poco de lo que hablabas hace rato, no solo las formales. Y entonces, aquí sí entran en juego las instituciones, no necesariamente como parte que constituye la cultura en sí, sino como uno de los mecanismos que hace que perdure por largo tiempo. Y estas instituciones, muchas instituciones, tienen muy concretamente algo que ganar y algo que perder de las creencias culturales que existen en la sociedad. Entonces tienen incentivos a premiar algunas, a enseñar algunas, a educar a la gente de cierta manera y no de otra manera. ¿Algunos ejemplos de esto? ¿Alguien se le ocurre algún ejemplo? ¿Alguien? El poder, por ejemplo, de una institución religiosa que permea al Estado, es gigantesco cuando hacia esa institución hay creencias de que posee la verdad, bueno, pues que la gente cree ciegamente en lo que diga, eso genera un poder económico, social, cultural, de formación, educativo, pues que obviamente genera que ellos quieran preservar el estatus quo de esa creencia. Sí, de acuerdo. Entonces no solo estas cosas por sí mismas, sino que juntas, puede tener mucho poder, digamos, de definir lo que va a ser la cultura. Y por último, hay un argumento estilo evolutivo que indica que hay normas culturales que promueven la fertilidad. Entonces si pensamos en eso, una norma cultural, por ejemplo, que diga, bueno, a uno le toca tener muchos hijos. Entonces, si además las normas se transmiten de padre a hijo, pues esa norma va a cada vez abarcar un mayor porcentaje dentro de la población, por un proceso ahí como de evolutivo. No necesariamente evolutivo, pero la evolución es como una metáfora para eso. Y de hecho, bueno, las normas culturales y su evolución se han utilizado argumentos evolutivos para entender cómo se esparcen dentro de una población. Entonces, bueno, algo que hay que hacer énfasis aquí es que no porque una norma cultural o una creencia o un valor sea parte de la cultura y persista por largo tiempo, quiere decir que esa norma o valor es eficiente, digamos, o es beneficioso para el desarrollo o para la corrupción. Entonces, aquí tenemos que distinguir entre lo que es la persistencia de la cultura y su eficiencia. Digamos, hay normas que son muy poco eficientes, que se transmiten y que perduran por mucho tiempo y hay normas incluso que obstaculizan el desarrollo y que pueden promover incluso la corrupción y tal. Y no por eso, digamos, la eficiencia no es el único criterio que hace que las normas perduren. ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, entonces, lo que quiero hacer en la primera parte de la clase es que hablemos un poquito sobre mecanismos teóricos, a nivel teórico, a nivel conceptual primero, y luego ya hablemos sobre cuestiones más prácticas después. Pero primero a nivel conceptual que hablemos un poquito sobre cómo es la relación entre la cultura y la corrupción. Entonces, les quiero aquí ofrecer, presentar este esquema. Entonces, tenemos la cultura. Digamos que dijimos que nos vamos a enfocar sobre dos aspectos de la cultura, que son los valores o las preferencias, digamos, y las creencias. Y, bueno, serían preferencias como de índole fundamental, llamémoslas así. Y estas van a determinar la confianza interpersonal en instituciones, preferencias de índole menos fundamental, y las expectativas. Expectativas, por ejemplo, de cómo se van a comportar otros, etcétera, etcétera. Y esto, a su vez, va a influenciar los costos y los beneficios de la corrupción. Entonces, pensemos nuevamente sobre el modelo que teníamos anteriormente, el modelo de, digamos, el modelo de agencia, el modelo de agencia con el que explicábamos los incentivos a la corrupción. Entonces, ¿cuáles eran los elementos de ese...? Entonces, lo que quiero que hagamos ahorita es que pensemos de qué manera estas cuestiones, digamos, lo estoy poniendo aquí a un nivel muy abstracto, pero quiero que lo aterricemos un poco. ¿Cómo es que la confianza, por ejemplo, la confianza interpersonal o la confianza en instituciones, las preferencias, y habría que decir cuáles, y las expectativas van a influenciar o pueden influenciar los costos y los beneficios de la corrupción? Entonces, ¿cómo era el modelo de agencia? ¿Qué teníamos en el modelo de agencia? Tenemos un individuo que está decidiendo si un burócrata, hablemos del burócrata, también podríamos hablar del político, pero hablemos del modelo de agencia aplicado al burócrata. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos un burócrata y tenía, había beneficios, el burócrata está decidiendo si corromperse o no, si aceptar o pedir un soborno o no, y había costos. Y entonces, aquí en los costos entraba también la probabilidad de detección. ¿Qué más había aquí en los costos? El castigo. ¿Qué más? Y bueno, ya entonces alguien mencionaba que de aquí faltaba alguna cuestión, ¿no? Sí, yo había colocado que de pronto faltaba ahí lo de la sanción moral, o sea, un castigo moral. Exacto. Entonces, agregar aquí este término nos va a ayudar ahorita a pensar en este asunto. Y los beneficios, ¿qué tenemos aquí? Pues bueno, el valor del soborno. Bueno. Entonces, aquí ahora sí pensemos ¿De qué manera los diferentes elementos culturales pueden afectar estas cuestiones? ¿Alguna idea sobre eso? ¿Ana? La cultura determina todos esos factores, lo que a mí me parezca un beneficio en otra cultura tal vez no será algo beneficioso, o un castigo tal vez ir a la cárcel no me va a parecer tan grave como la sanción moral, o sea, depende de la estructura de valores que imponga cada cultura. Entonces, yo creo que todo, incluso la pérdida del empleo, o sea, para una cultura puede no ser tan grave o puede ser, digamos, o sea, está relacionado también como con el honor, el concepto de honor que tenga cada estructura. Entonces, la cultura, lo que está diciendo Ana es que la cultura puede determinar el peso que tienen todos estos factores, ¿no? ¿Qué más? Sí, Laura, por favor. Yo creo que más bien, además podríamos agregar que variaciones culturales agregarían factores o incluso podrían quitar factores. ¿Por ejemplo? Sí. No sé, en cultura, no tengo conocimiento, pero digamos en culturas indígenas, por ejemplo, podrían agregarle otro tipo de… no sé, no se me ocurre ninguna en este momento, pero… Bueno, está bien. Digamos, pero factores que cabrían aquí dentro de este asunto de la sanción moral. Sí, bueno, sí, también podrían variar las de la sanción moral, pero seguramente se le podrían agregar más costos o se le podrían quitar. Tal vez hayan culturas que no consideren que la pérdida del empleo sea un costo. Bueno, nos podemos imaginar eso. Me parece un poco difícil de imaginar algo así, ¿no? Pero bueno, entonces claramente todos estamos de acuerdo que la cultura afecta directamente la sanción moral. También estamos de acuerdo, digo, no sé, sugiero que lo que sugirió Ana, que afecta a la cultura el peso que puede tener cada una de estas cuestiones para un individuo. ¿Qué más? ¿De qué otra manera? Sí, Mario. Yo creo que era necesario hacer como una diferenciación en la forma en que las personas se relacionan interpersonalmente y la forma en cómo se relacionan con las instituciones de su propia comunidad, ya sea las instituciones formales como la iglesia, el gobierno, la policía, lo que sea, porque fácilmente en una sociedad donde, por ejemplo, predomina el factor religioso, yo puedo ser absolutamente cruel con mi familia con el afán de poder responder a las obligaciones que tengo que rendirle a mi iglesia. Entonces, ser un hombre perfecto, ideal y un ciudadano perfecto frente a mi iglesia y mi gobierno, si los dos están unidos, pero ser un padre terrible con mis miembros. Entonces, eso afecta mucho porque muchas veces cuando el Estado es muy débil, este tipo de tratamiento interpersonal o familiar o de amigos llega a reemplazar un poco esa cultura de relación con las instituciones. De acuerdo. Entonces, ese es un comentario muy importante que es, digamos, esta relación entre la fortaleza del Estado y la importancia de los factores culturales. Entonces, parte de la pregunta que queremos contestar o pensar sobre ella es bajo qué circunstancias los factores culturales van a jugar un papel importante en las decisiones sobre corrupción y bajo qué circunstancias van a jugar un papel menos importante. Entonces, Mario ya nos da una idea inicial al respecto que va a tener que ver con la fortaleza del Estado. Entonces, los factores de los que hemos hablado antes a lo mejor podrán ser más fuertes que cuando el Estado es fuerte, cuando, por ejemplo, digamos, estas cuestiones tienen un peso alto y cuando estas cuestiones tienen un peso bajo, ya hablábamos entonces, ¿no? De qué depende la probabilidad de detección, el castigo, pues va a depender de las instituciones formales, ¿no? De las instituciones judiciales, etcétera, etcétera. Entonces, y hablábamos también de que cuando esta probabilidad se aproxima a cero, ¿no? Entonces, tenemos aquí un modelo en el cual solamente hay beneficios. Cuando metemos aquí los elementos culturales, pues tenemos también una serie de costos que van a cambiar, van a cambiar, pueden llegar a cambiar la decisión, ¿no? Ahora, entonces vamos a pensar más específicamente aquí sobre los diferentes elementos. ¿Está el beneficio del soborno? Laura sugería que a lo mejor podemos agregar otros factores. ¿Qué otro beneficio puede haber que provenga de factores culturales? Pues yo creo que también hay mucho. Esa sanción moral sobre el acto de la corrupción va para ambos lados. ¿De qué? ¿Por ejemplo? No sé, no sé, no quiero decir como nombres así, pero digámoslo así, hay personas que sí ven, o sea, por ejemplo, ven un acto de corrupción como un acto valioso, es decir, como demostrar que es mejor, que son tan buenos o lo que sea, que pueden hasta ganarle como al Estado. Entonces, Micho, también hay beneficios como morales de ese lado, se sienten mejor con sí mismos, se sienten avispados, es la palabra. Avispado, ok, perfecto. ¿Qué otro beneficio moral se nos puede ocurrir? También puede ser como que la persona incurre en un acto de corrupción porque el bien que está defendiendo es mayor que cualquier otra cosa, entonces necesito la plata para mi familia, porque mi mamá está enferma, o tengo que proveer para mis hijos, etcétera, cualquier justificación moral que convierte la balanza en que pesa más lo que voy a atender que el acto de corrupción. Ajá. ¿Qué más? A ver, pensemos en esto, ¿no? Pensemos en que, digamos que Juan Pablo es un burócrata, ¿no? Y entonces llega su primo y le dice, ya, hazme el paro, como decimos en México, ¿no? Ya, dame mi licencia, dame mi tal, ¿no? Y bueno, Juan Pablo puede decirle, no, o sea, aquí no hacemos así, y entonces, ¿qué puede suceder ahí, no? Digamos, el primo puede decir, bueno, este Juan Pablo no es, pues ni es buen amigo, ni buen familiar, ni buen, ni es buen, ¿no? Etcétera. Y ya si empezamos a pensar así en grupos, ¿no? No, pues, somos de la misma ciudad, ¿cómo es que no me ayuda? Y tal, y tal. Cuando venga Juan Pablo, ya no lo voy a invitar yo a mi fiesta, a mi tal, a mi cual, ¿no? Entonces puede haber ahí una sanción social también, o una sanción incluso moral, que viene aquí, aquí de este lado, o de este lado, o de las dos, ¿no? Que tiene que ver ahí con redes sociales y tal. Bueno, entonces, está bien, entonces ya con este marco, tengamos estas cuestiones en mente, y lo que quiero empezarles a mostrar aquí, es, quiero elaborar un poquito los detalles de este marco, ¿no? Entonces, lo primero que quiero hacer es ver, bueno, cuál es esta relación entre cultura y confianza, valores y tal, y ya luego podemos pensar en cómo esto llega, lo llevamos hasta la corrupción. Lo primero que les quiero mostrar es algo de evidencia, que sí, Edinson. Un inquietud, se me generaba, digamos, un conflicto cuando estaba leyendo sobre esta temática, y veo pues que hay un principal problema que podemos tener es cuando la gente quiere como generalizar las cosas, o sea, cuando queremos encontrarle una aceptación general al término de corrupción. Sí. Y sabiendo pues de las relaciones importantes que tiene con la cultura, viene el inconveniente, porque es que definitivamente la cultura, o sea, nosotros no podemos decir que una cultura es buena, una cultura es mala, la cultura es la cultura y como tal, o sea, nadie es inculto, ¿de acuerdo? Porque entre su contexto, esa es, digamos, la forma como ellos perciben la vida y sus relaciones como tal. Entonces, cosas buenas que de pronto, o sea, cosas que de pronto en una cultura pueden ser miradas como bien, en la otra pueden ser que ya no… y sean corruptas, entonces ahí sí se nos va a generar, o sea, una serie de inconvenientes cuando queramos como extrapolar todo este concepto de corrupción de hecho. A ver, entonces tenemos aquí una pregunta muy importante, ¿no? Que es la pregunta de la subjetividad o de la, digamos, la relatividad cultural de la corrupción, ¿sí? Eso es a lo que te referías, ¿no? De la corrupción en sí. Entonces, aquí ya estamos un poco cuestionando incluso, todo el curso lo hemos basado en una definición de la corrupción que es, ¿cuál es la definición? ¿El abuso del poder público en beneficio privado o personal? Y entonces Edison está diciendo, esta cuestión la habíamos discutido un poquito antes, ¿qué es esto? Bueno, ¿no será que en diferentes culturas hay diferentes conceptos de lo que es corrupto y de lo que no es corrupto? Y si sí es así, entonces, ¿podemos en realidad hablar del efecto de la cultura sobre la corrupción? Hoy ya estamos hablando del efecto de la cultura sobre el concepto de la corrupción. Bueno, yo lo que he tratado de hacer aquí es abstraernos un poco de esta cuestión y hablar como de, digamos, fijar la definición de corrupción y hablar de los efectos de diferentes elementos culturales sobre esa definición fija de corrupción. Pero, sin embargo, es una pregunta muy importante que tendríamos que contestar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Ustedes, quién piensa que lo que es corrupto y no es corrupto varía entre cultura y cultura? Germán, que sí varía. Mario, que sí varía. ¿Varía mucho o varía poco? Digamos, existe una cultura, existe una cultura donde, pensemos en algunos de los recientes escándalos aquí en Colombia. ¿Existe alguna cultura donde ese tipo de comportamientos se considera aceptable? Yo creo que eso depende de que la corrupción y la corrupción, puede ser similar. Ajá. Si la corrupción y la corrupción y la corrupción, puede ser similares. Ok, entonces, una distinción. Entonces, la gran corrupción parece ser, o sería difícil imaginar una cultura donde ese tipo de grandes robos sería aceptable. Y, sin embargo, la corrupción burocrática, a lo mejor hay más variabilidad. Tenemos esta idea aquí. ¿Qué piensas, Andrés? Yo creo que sí podría variar, por ejemplo, en un país donde precisamente, por ejemplo, hay una cultura de la corrupción y ya está permeado y la cultura prácticamente se vuelve algo cotidiano, donde suceden, por ejemplo, escándalos como los que están sucediendo en Colombia, probablemente podría ser aceptable o inclusive no formarían tanto escándalo. Pero en ciertos países donde precisamente está bien delimitado lo que es, por ejemplo, un acto corrupto, ahí sí ya se podrían presentar escándalos e investigaciones y se vuelve algo mucho más grande porque precisamente la gente, la población, dentro de su cultura, eso no es aceptable. Ok. Entonces, yo quiero recordarles una distinción de la que habíamos hablado antes, entre lo que es aceptado, entre lo que es aceptable, que es de lo que hablaba Andrés, y lo que es aceptado. Y son dos cosas muy diferentes, ¿no? Puede haber una cultura donde, o un país, digamos, no lo llamamos una cultura, donde los actos de corrupción son muy comunes y la gente tiene una sensación de impunidad y de que no se puede hacer nada al respecto y de que así es la vida aquí. Eso quiere decir que la corrupción es aceptada. Sin embargo, cuando uno le pregunta a la gente en esas sociedades y vimos alguna evidencia que proviene de encuestas, incluso en las sociedades donde la corrupción es más aceptada o más común, no es aceptable para los individuos. Digamos, incluso los individuos que sienten que tienen que utilizarla para llevar a cabo sus transacciones diarias no lo encuentran como una cuestión aceptable. Generalmente hablando, esto es cierto tanto de la corrupción, como lo hablábamos aquí, como de, digamos, la corrupción en actos electorales, ¿no? Incluso cuando la gente está vendiendo su voto, no piensa generalmente que esa es una buena manera de que la sociedad se comporte, ¿no? Entonces, aquí hay, digamos, sí puede haber algunas diferencias culturales en lo que se percibe como corrupción, sin embargo, la evidencia parece indicar que son más pequeñas de lo que uno se imaginaría, ¿no? Juan Pablo, ¿quieres agregar algo? Perfecto. Entonces, bueno, una de las lecturas que para hoy, la del capítulo del libro este de Rose Ackerman, hablaba de una cuestión donde hay diferencias culturales que pueden ser importantes, ¿no? ¿Y cuál era esa? Era la diferencia entre soborno y regalos, ¿no? Por ejemplo, entonces, lo que es un regalo puede ser un soborno en otra cultura y tal. Entonces, ahora, esa es una distinción muy importante y, digamos, cuando, si pensamos en una sociedad, ¿en qué tipos de sociedades puede existir más esa confusión y en qué tipos de sociedades puede existir menos? Mario. Yo creo que, y creo que eso es lo que hemos visto aquí también, es donde está muy delimitado qué es lo público y qué es lo privado. Exacto. Entonces, en este contexto, por ejemplo, hay sociedades en donde lo público es muy claramente limitado y cualquier beneficio particular, pues va en detrimento de toda la comunidad. Sí. Incluso en sociedades como la de nosotros, uno puede ver que las comunidades indígenas, para ellos no existe la propiedad privada, es la propiedad en común. De tal manera que si yo logro, como miembro de la comunidad, un beneficio individual, es un acto totalmente repudiable por la comunidad. Otras sociedades, como en el caso de la lectura que veíamos de la mafia italiana, ellos decían, pues, la gente no tiene mucha diferencia entre lo público y lo privado y por eso mismo, a veces acuden a otras autoridades no legales, para poder tener sus beneficios o sus favores, o para que la actividad del gobierno pueda funcionar. De acuerdo. Entonces, tomemos esa idea. La diferencia entre lo público y lo privado es crucial aquí. ¿Y en qué sociedades vemos que esa diferencia queda muy clara y en cuáles queda más o menos no tan clara? Digamos, ¿qué tienen en común las sociedades donde esa distinción queda muy clara y las sociedades donde no queda tan clara? ¿O de qué manera cambia esa concepción? Si empezamos de una, ¿cómo llegamos a la otra? Pueden ser las instituciones, esa es una, pero... ¿Sí? Pues, no sé, existe el argumento de que cuando hay desarrollo económico, cuando hay desarrollo económico en una sociedad, pues, los procesos de producción empiezan a especializarse, la economía requiere de más transacciones y eso tiene que ir de la mano con una delimitación de la propiedad privada, ¿no? Y también fortalecimiento de las instituciones, idealmente, pero en general se habla de que las sociedades más pobres, en las sociedades más pobres puede existir esta confusión entre lo público y lo privado, bueno, lo estamos llamando una confusión desde nuestro punto de vista o desde mi punto de vista, pero que este tipo de, o de ambigüedad, digamos, más que confusión entre lo público y lo privado, va desapareciendo conforme hay desarrollo económico, por las mismas necesidades de las transacciones económicas, de los procesos económicos. En fin, ¿alguna otra cosa antes de que continuemos? Primero quiero hablar un poco sobre la relación entre cultura y estas cuestiones de confianza, preferencias, expectativas y ya luego otra vez volver a este asunto de cómo eso afecta los costos y beneficios de la corrupción. Entonces, bueno, les quiero mostrar algo de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cuestión que, algo que podemos hacer aquí para estudiar esta relación es pues tratar de conseguir alguna medida de cultura, ¿no? Y ver cómo se correlaciona esa medida de cultura con, por ejemplo, con alguna medida de confianza, ¿no? Entonces, podríamos hablar aquí un poquito de medición, ¿cómo podemos medir la cultura? Dada esta discusión que tuvimos aquí sobre lo que es la cultura, ¿de qué manera podríamos medirla? O sea, ¿cómo sabemos que una cultura es diferente que otra y cómo la identificamos para efectos empíricos? Sí, Andrés. Bueno, en el paper que me toca explicar hoy, ellos medían la cultura a través de dos indicadores que utiliza el World Value Survey. Entonces, uno de ellos tiene que ver con medidas de autoridad o más o menos religiosas, si es, por ejemplo, tradicional o si es más secular. Y otra forma que utilizan para tratar de medir la cultura es a través de ver si la persona o en el país están más orientados hacia la supervivencia o hacia la experiencia o crecimiento personal. De acuerdo. Entonces, básicamente, de lo que estás hablando es de que es una medida de nivel país y está basada en una encuesta, ¿sí? Sí, sí. De acuerdo. Entonces, ahí hay el supuesto de que incluso antes de medirlo, que la cultura va a variar a nivel país. Entonces, ahí ya estamos identificando un país con una cultura. Esa es una manera de hacerla. Aquí estuvimos hablando de que la cultura se asocia con un grupo. Entonces, podemos usar ese grupo. También podemos usar otros agrupamientos. Podemos ver dentro de un mismo país o a nivel global y podemos ver, por ejemplo, grupos religiosos, ¿sí? O grupos étnicos. Entonces, podemos tomar esos grupos y suponer que cada grupo va a tener su cultura y que pueden diferir o ser parecidos o no. Pero basado en este entendimiento de la cultura como una cuestión social, pues podemos partir de ahí. Y luego podemos medir esta cuestión de confianza, preferencias, expectativas. Confianza, lo que estoy haciendo es traduciendo el término trust, que quiere decir como confianza en la buena fe, digamos, del otro o de las instituciones o lo que sea. Entonces, bueno, aquí la cuestión, vamos a ver, les voy a enseñar algunos datos. Entonces, primero, el efecto de la religión sobre la confianza. Entonces, estos señores agarraron, esto es, esto viene de un trabajo de Huizo y sus coautores, y entonces tomaron datos, datos de encuestas, ¿no? Y entonces, tomaron, con esas encuestas, distinguieron diferentes grupos religiosos y midieron el trust, ¿no? Entonces, primero que nada, tenemos el primer hallazgo ahí es que comparan, todo esto está comparado con la gente que no es religiosa, que se dice no ser religiosa, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿quién me puede interpretar qué quiere decir esta grafiquita? ¿Qué aprendemos de la gráfica? Pues yo lo que entiendo es que el religioso es 19.6% más, digamos, tiene una confianza más alta, se puede, pues, cuantificar la confianza que el no religioso. Así es. Y esa es la gente que es religiosa, exacto. Es la primera línea. Y luego, la segunda, tenemos la gente que creció de manera religiosa, pero no es, no se considera religiosa. Incluso esa gente tiene más, mayor confianza, en promedio, en los otros. Las barras negras son efectos, digamos, significativos de manera, bajo un criterio estadístico, y las blancas son no significativos, que quiere decir que, pues, podríamos decir que son cero, ¿no? El ser protestante aumenta la confianza, ¿no? Nuevamente. Habíamos visto efectos muy fuertes de esta variable en la corrupción, ¿no? Anteriormente, en los papers de Trisman, etcétera. Y entonces, aquí nuevamente, esto nos sugiere, aunque aquí no estamos hablando de corrupción todavía, esto nos sugiere que, bueno, ya directamente nos sugiere que si los protestantes son diferentes de esta manera, podría ser que esto es, este elemento, digamos que hay un elemento cultural que lleva a que los países con mayor número de protestantes tengan menor corrupción. Es confianza generalizada, exactamente. Esto es una medida de confianza generalizada, muy buena pregunta, y no necesariamente confianza en un individuo en particular, ¿no? Sí. O en una institución. Aunque la confianza generalizada, pues va a englobar en las instituciones en general, pero sí, puede haber alguna institución en la cual la gente no confíe, y eso, una entre muchas, ¿no? Ana. Porque el de la población judía dice que no es significante si es mayor que el de los católicos. ¿Por qué? Porque el criterio estadístico no solamente ve el tamaño, sino que ve la variabilidad. Entonces, la variabilidad entre los católicos, digamos, pues, es menor, claramente, y entonces, como es menor, si recuerdas la sesión sobre regresiones, los puntitos, ¿no? Están muy cerca de la línea en el caso de los católicos. Entonces, tenemos confianza de que ese número sí le creemos, aunque sea menor. Y en el caso de la población judía, como es demasiado pequeña, pues, no alcanza a alcanzar un criterio estadístico ahí significativo, ¿no? Me imagino que eso es lo que es. ¿Es correlaciones o hay? No, esto, esto tiene ahí varios controles. Tiene varios controles. No me acuerdo exactamente cuáles, pero lo podemos ver en un ratito. ¿Alguna otra pregunta a esto? Bueno, les voy a enseñar otra. Ahora vamos a verlo no por grupo religioso, sino por, vamos a ver, dentro de Estados Unidos y por grupo de origen étnico, digamos, origen nacional. Entonces, aquí tomaron una encuesta de americanos y se fijaron, bueno, ¿de dónde son? ¿De dónde son sus ancestros? ¿No? Y con base en eso, vieron diferencias, pues, muy, muy grandes, muy, muy grandes sobre la confianza, ¿no? Entonces, aquí lo podemos ver. Entonces, la gente que viene, que tiene ancestros de Noruega, Suecia y Finlandia, ¿no? Su confianza, incluso aunque ellos ya están en Estados Unidos, su nivel de confianza es mucho mayor, que la gente que tiene ancestros, digamos, de Filipinas o de México o de Europa Oriental o de los países latinos de Europa, ¿no? Entonces, nuevamente aquí vemos hay unas diferencias importantes, ¿no? Entonces, aquí, una vez más, lo que podemos decir es que, bueno, esto puede tener un elemento cultural, ¿no? Digamos, así es como esto se trabaja a nivel empírico. Ahora, si queremos ver, bueno, ahora queremos ver, elaborando esta gráfica anterior, si esto verdaderamente se correlaciona con los niveles de confianza en el país de origen, ¿no? Podríamos pensar que sí, porque, pues, en Noruega, Suecia y Finlandia podríamos adivinar que hay niveles altos de confianza y, bueno, en países latinoamericanos y africanos, un poco menos, pero vemos que sí se correlaciona, digamos, hay una correlación entre el nivel de confianza generalizado en el país de origen de los ancestros de estas personas y su nivel de confianza, y el nivel de confianza, digamos, de sus descendientes, una vez que ya están en otro país, ¿no? Lo cual quiere decir que no solo es el entorno donde uno crece, que no solo es el país donde uno crece que determina el nivel de confianza, sino que esto sugiere que hay una transmisión cultural de algo que persiste a través de las familias, que persiste y que sobrevive incluso cuando hay migraciones de, digamos, de miles de kilómetros, ¿no? A través del océano, etc. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Entonces, bueno, esto sugiere que hay un mecanismo de transmisión de uno de los aspectos que pueden afectar la corrupción. ¿Sí? ¿Esto me hicieron que se presentan que existen todas las generaciones, o de diferentes generaciones? Digamos, de los que ya están, de los americanos, de los que son americanos. Sí, porque si, por ejemplo, en Francia, yo había que ir y le preguntaban, por ejemplo, a gente de, digamos, segunda generación, ¿sí? Sí. Y es que, por ejemplo, en Francia, estaban en Francia, en el ejemplo, en la Nigeria o en otros países. Entonces, le preguntaban a su papá y estaban muy agradecidos. Sí. Con la cultura y también un poquito más de confianza con el país. Claro. Pero bueno, entonces lo que veríamos aquí es que toda la gente que son inmigrantes deberían estar agradecidos con el país. Sobre todo los inmigrantes de países donde había menos oportunidades. Y aquí vemos precisamente lo opuesto. ¿No? Entonces, sí puede haber también, puede haber este, entonces, bueno, esto, pues, es aún más sorprendente a la luz de ese tipo de, de, de criterio, de, ¿no? De, de factores. También uno podría ver si esto va cambiando con las generaciones, si va disminuyendo con las generaciones. Esto, pues, no lo vemos aquí, pero sería otra cosa que uno puede investigar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, lo que quiero hacer ahorita es hablar un poquito sobre el contenido de estos valores y creencias que van a ser relevantes para la corrupción. Entonces, en particular, quiero hablarles sobre una serie de estudios que se han hecho donde se trata de identificar elementos de la cultura que van a ser relevantes para la corrupción. Y, en particular, elementos que van a ser relevantes para, pues, lo que se entiende como governance, que de lo que hemos hablado como la fuerza de las instituciones, la efectividad de, del sistema judicial, o más bien el funcionamiento general de las instituciones que tienen que ver con buen gobierno, ¿no? Normas que van a tener que ver con buen gobierno. Normas culturales que van a afectar si el gobierno es de buena calidad y hay menor corrupción o si el gobierno es de mala calidad y hay más corrupción. ¿Qué normas son estas? Bueno, hay varias teorías. Entonces, quiero empezar con una que viene de algunos estudios de unos psicólogos que identifican los siguientes elementos culturales. Número uno, la autonomía individual. ¿Qué énfasis una cultura le da a la autonomía individual contra el grupo? Entonces, ¿qué tanto hay énfasis en la persona, el individuo, su propiedad, todo ese tipo de cuestiones y el grupo, el bienestar del grupo, etcétera? Entonces, esta es una dimensión de cultura que creemos que va a ser relevante para la corrupción. ¿Qué piensan ustedes que, digamos, cómo piensan que sería la relación entre esto y la corrupción? ¿Qué piensan ustedes que creen que la corrupción es fundamental? ¿Qué piensan ustedes que creen que la corrupción es fundamental? ¿Qué piensan ustedes que creen que la corrupción Ajá. Porque en la medida… Digamos, de pronto, no sé cómo se relaciona con el elemento de desarrollo económico, pero en la medida en que haya separación entre lo que es mío y lo que es de los demás, se limitan mucho más las funciones, de los cargos, las medidas, el punto es en que uno tiene que ir para quedar bien con el grupo y en esa medida pues se empieza a separar mucho lo público y de lo privado. Si yo estoy como funcionario ejerciendo X cargo, más allá de ser papá o mamá o familiar de alguien, estoy ejerciendo mi cargo y eso delimita ya de por sí lo que tengo que hacer. Entonces, tú lo que dirías es que mayor autonomía, menor corrupción. Yo creería. Y mayor, digamos, cercanía a la jerarquía, digamos, familiar o social que se tenga común con el grupo. Sí, mayor. Podría llevar a mayor, digamos, presión social para ceder ante la corrupción. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, así es exactamente como lo interpretan ellos y como vamos a ver, lo interpretan varios autores. Entonces, es uno de los elementos importantes. Juan Pablo. Bueno, o sea, me parece que me ocurre que tal vez siempre de más autonomía individual haya personas que son más propensas a querer su beneficio individual en contra del beneficio social. Entonces, son como que tienen menos incentivos como a cooperar. Ajá. Y en el dilema de si recibieron o no un soborno o si ofreceron un soborno, piensan menos en lo colectivo. Ajá. Entonces, tienen como una propensión menos grande a cooperar y eso se me hace a mí que puede tardar. Que podría ser. Ajá. ¿Está bien? Es una hipótesis muy válida y que va justo en contra de la otra, ¿no? Y bueno, esta hipótesis la vamos a capturar en otras dimensiones. Digamos, estos esquemas lo capturan en otras dimensiones de la cultura, ¿no? Esta idea de que el beneficio personal puede llevar tanto énfasis que puede incluso proveer incentivos para ser más corruptos en lugar de menos. Entonces, tenemos... Bueno, les quiero mostrar otras dimensiones. La segunda dimensión es la jerarquía social. Esta es una cuestión de, bueno, qué tanto hay énfasis en que pues la gente es diferente y cada quien en su nivel, en su lugar, tiene diferentes obligaciones y tal. Entonces, mientras más énfasis hay sobre la jerarquía social, ¿cómo pensarían ustedes que eso afecta la corrupción? ¿Mario? Pues yo creo que muchas veces las personas no hacen su jerarquía social o laboral o institucional como un factor para beneficiar a la comunidad, sino por el contrario, como una excusa para anteponerse a ella. Entonces, tú dirías que a mayor jerarquía, mayor énfasis sobre la jerarquía, mayor corrupción. Puede haber mayor corrupción porque la gente se vale de su poder para obtener beneficios personales y no para obtener beneficio común. Suele suceder. No solo eso. Pensemos también aquí en la cuestión, digo, así es como lo interpretan estos autores también. Es la expectativa teórica que tienen. Pensemos ahora en la probabilidad de detección y esta cuestión de la jerarquía. La probabilidad de detección pues depende en parte de si la gente se queja o acepta. Entonces, cuando hay más énfasis en la jerarquía, estos autores hacen el argumento de que la gente acepta más las cuestiones que sucedan. Si hay corrupción, pues tiene mayor probabilidad de aceptarla y sabiendo eso, pues la gente a niveles altos de la jerarquía pues tiene más propensión a participar en corrupción porque sabe que la probabilidad de detección es menor. Sí. Y esas dos, es que yo antes lo veía, era como que cuando la persona es autónoma tiene más posibilidad de actuar correctamente sin necesidad de que alguien lo vigile. Lo mismo con la jerarquía. Cuando uno se acostumbra a actuar bajo la vigilancia de alguien tendría a suceder lo mismo. Entonces, no sé si esas dos variables se puedan relacionar así. A ver, pensemos. Lo que estamos hablando aquí no estamos hablando de instituciones, estamos hablando de elementos culturales, ¿no? Y entonces, esto lo que trata de capturar son como, digamos, valores en la población en general. Entonces, ¿cómo los capturan? Le hacen preguntas, una serie de preguntas a la gente. Le dicen, bueno, ¿usted cree que el individuo es más importante que el...? Digamos, una serie de muchas preguntas y luego ahí como que lo promedian y sacan estas dimensiones. Entonces, resulta que existen estas dimensiones que las encuentran con un análisis ahí de factorial y entonces sacan las dimensiones y les ponen un nombre. Entonces, está aquí la dimensión de la jerarquía social. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanto la gente acepta que existe una jerarquía desigual como un hecho de la vida versus no acepta eso como algo que debe ser sino como algo que uno debe de cambiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa actitud, no es tanto que haya alguien vigilando a alguien más y tal, sino ¿qué tanto en la actitud de la gente hay una aceptación de las jerarquías sociales? Y de la misma manera, ¿qué tanto en la actitud de la gente es legítimo o se considera legítimo o lo correcto enfatizar el individuo, su propiedad y lo que a él o a ella le corresponde y no tanto al grupo? Entonces, son como cuestiones de actitudes. Germán, ¿qué harías? Yo creo que básicamente en sociedades como más verticales, yo creo que la probabilidad de actos de corrupción aumenta y menos en las sociedades más horizontales. Así es como lo interpretan los autores. Juan Diego. Tal vez en la actitud social no solo sea énfasis en obligaciones desiguales, sino también en derechos desiguales. Tal vez en una sociedad donde la jerarquía sea muy demarcada, las personas que están en los rangos más altos van a creer que tienen derecho a más cosas que los que están de abajo y por ende podrían tener una propensión más alta a la corrupción. Así es, es exactamente el argumento que hace. No solo la gente que está más alta piensa eso, sino que a veces la gente que está en niveles más bajos de la jerarquía también piensa que los que están en niveles más altos tienen mayores derechos, lo cual refuerza todo esto por varios mecanismos. Uno tiene que ver aquí con el beneficio moral, la sanción moral, pero también tiene que ver con la probabilidad de detección, incluso puede ser con el castigo, incluso los sistemas judiciales pueden tener sesgos que van en esta dirección. Y la tercera dimensión que estos autores enfatizan es la dominación, que es que tanto, bueno, esto ya va a ser un poco más difícil, dejémoslo un poquito a un lado, pero es la, esta idea de que si hay un énfasis en dominar la naturaleza contra una adaptación con la naturaleza. Digamos, les mostré esto para mostrarles el esquema completo, pero aquí ya las hipótesis de cómo se relaciona esto con la corrupción pues se vuelven un poco más nebulosas. Pero en fin, estas son las tres, tres dimensiones aquí de la cultura que pueden llegar a afectar la cuestión de, de buen gobierno. Entonces, tuvimos dos hipótesis, ahorita les voy a mostrar resultados, les quiero mostrar otros esquemas primero, y luego unos resultados empíricos, a ver si las hipótesis, digamos, de que si el individualismo va con mayor corrupción o menor corrupción y esta cuestión de la jerarquía social. Ahora, otra fuente de otro esquema anterior incluso a este que identifica las siguientes dimensiones de la cultura, este esquema no se desarrolló con el objetivo de estudiar, ninguno de los dos esquemas se desarrollaron con el objetivo de estudiar la corrupción, sino que se desarrollaron de manera independiente y luego hubo otros investigadores que los aplicaron para estudiar la relación entre cultura y corrupción. Entonces, aquí tenemos, este es un esquema de cuatro elementos, el primero se llama Power Distance y tiene que ver con la jerarquía, tiene que ver con, digamos, podemos llamarlo paternalismo, ¿no? El segundo elemento es individualismo contra colectivismo y bueno, tiene mucho que ver con este concepto anterior de la autonomía del que estábamos hablando. El tercero es la masculinidad que se interpreta como el énfasis en el éxito material. Uno de los artículos adicionales que se va a presentar hoy habla de las hipótesis con las cuales podemos correlacionar estos elementos por un lado con la corrupción por el otro. Entonces, los primeros dos pues ya hablamos un poquito en el esquema anterior, ¿no? El tercero, bueno, ¿cómo pensarían ustedes que se relaciona eso con la relación? Este concepto de la masculinidad, digamos, interpretado de esta manera muy específica como el énfasis en el éxito material. Es mucho más común ver tipos que se creen avispados haciendo actos de corrupción que mujeres. Y yo creo que es algo tan amplio como se quiere, tiene componentes naturales, culturales, de todo. Claro. Pero bueno, está bien. Entonces, tú lo que dirías es que a mayor masculinidad mayor corrupción, ¿no? Si era un elemento que ayuda o... Sí. Digamos, cuando decimos masculinidad es en este sentido muy específico del énfasis en el éxito material. Ya, digamos, ya un poco lo que Germán sugiere es aquí una cuestión más como lo que entendemos como un machismo o una cuestión así que no es exactamente de lo que se está hablando en este esquema, ¿no? Aunque puede llegar a estar relacionado, no sé. Claro. Entonces... Una forma de representar ese ser avispado es tener mayor éxito material. De acuerdo. Ok. Entonces, ahí sí podemos correlacionar esto con esa cuestión. Es un berraco. ¿Ok? Un berraco. Muy berraco, está bien. Para traducir este esquema al colombiano. Yo pensaba también que ese factor de masculinidad o de éxito material puede ser un factor de contracultura. En el sentido de que el éxito material puede venir de cualquier manera, incluso por fuera de los parámetros sociales o legales. Claro. Entonces, ese éxito material identifica una cultura mafiosa, por ejemplo, que se reparte en todo un sector, en un continente. Por ejemplo, la cultura de los narcotraficantes que ya se reparte en todo el planeta entonces es un factor de éxito sin límites. Esa es exactamente la idea. Digamos que mientras más énfasis se le pone a esto, pues más va a pesar incluso cuando hay normas de comportamiento que se rompan, ¿no? Mientras más importancia sea esto. Así es exactamente. Y esta cuestión de la susceptibilidad a la incertidumbre, pues también las hipótesis que hay aquí de cómo se correlaciona con la corrupción son contradictorias, ¿no? Son contradictorias y bueno, entonces dejémoslo eso a un lado. Otros dos esquemas que son importantes que vienen de un trabajo de Lipset y Lenz del 2000 en los cuales hablan de dos teorías. Una que viene de la sociología habla de, es parecido a este asunto de la masculinidad del que acabamos de hablar, que habla de la diferencia entre las aspiraciones materiales, digamos, el achievement orientation, digamos, la orientación al éxito material, por un lado, y por otro lado las condiciones materiales. Entonces, de lo que habla esta teoría es de que mientras mayor es la diferencia entre las condiciones materiales del grupo y el nivel de aspiraciones materiales, mientras mayor sea esa distancia, mayor corrupción va a haber. Entonces, no solamente es qué tanto o qué tanta masculinidad hay, sino qué tanto la gente le cuesta trabajo cumplir con esas aspiraciones. Y por otro lado tenemos una teoría de Banfield que hizo, tiene un trabajo bastante famoso sobre Italia, sobre el sur de Italia, en el cual él habla de un término que él llama familismo amoral, en el cual él habla de que la sociedad está estructurada de tal manera que hay un énfasis muy fuerte sobre la familia en detrimento de normas morales, de otras normas morales de convivencia social. Entonces, por ejemplo, aquí les traigo una, digamos, esto se relaciona con los esquemas anteriores que vimos en la dimensión individualista contra colectivista. Banfield lo que enfatiza es que un colectivismo excesivo puede llevar a mayor corrupción, pero bueno, un colectivismo como a nivel familiar, no a nivel este, digamos, esto un poco contradice las otras hipótesis, porque aquí dice que el énfasis en el individuo, que decían que el énfasis en el individuo incrementaría la corrupción, como algunos de ustedes sugirieron, lo que Banfield dice es que el énfasis en la familia puede incrementar, en la familia, en el grupo pequeño, puede incrementar la corrupción. Entonces, lo que aquí dice es que la corrupción es una expresión del particularismo, entonces, de lo que hablábamos antes, que existe una obligación personal de ayudar a la familia y a los amigos ante todo, a costa de lo que sea, un poco de lo que hablamos. Entonces, él atribuye los altos niveles de corrupción y bajos niveles de desarrollo en el sur de Italia a esta cuestión cultural. Una teoría que se ha tomado, se ha retomado por bastantes estudios desde entonces. Esto lo hizo como en los años 50, 60, más o menos por ahí. ¿Alguna pregunta a esto? Sí, Ana. En la que han hecho en Italia, o sea, obviamente la mafia y la cultura mafiosa italiana, que obviamente también es mucho de mito, pues no mucho de mito, pero tiene parte mitológica, como digamos, cuál es la relación, porque no necesariamente las, como que nunca, de todos los textos que hemos leído nunca hablan de eso, entonces uno siempre como que se imagina que sí, tiene algo que ver, como que pues yo siempre me imagino si tiene algo que ver o por qué se escoge Italia tanto, tal vez porque, no sé. Entonces, a ver, pero aclárame tu pregunta. Pues, no, lo que digo es, se escoge mucho Italia como para probar ese tipo de hipótesis, pero nunca se habla de la relación de la mafia. Sí, bueno, precisamente en su estudio habla de la mafia y de la mafia como una familia, ¿no? ¿Quién? A Banfield, sí. Y de la familia, como una familia en la cual, digamos, precisamente eso como que lleva a cuestiones corruptas. Como los lazos de obligación familiares van más allá del, están por sobre la ley, digamos. Pero se vería, ese tipo de estructuras mafiosas se ven como expresiones de corrupción, porque entonces uno se empieza a preguntar aquí en Colombia si el narcotráfico es una forma de corrupción, si cuando el narcotráfico permea una institución como el Congreso, entonces, hay corrupción, o entonces, ¿qué tipo de ilegalidad es? Claro, es una buena pregunta. ¿Cómo hemos hablado de la corrupción? Pues, no hemos hablado de la corrupción, la corrupción no es igual a crimen, ¿no? Y un poco mi respuesta sí apuntaba más hacia crimen que hacia corrupción y bueno, lo que tú estás diciendo pues tienes toda la razón. Hay dos preguntas separadas, una es, ¿cómo se relaciona esta cuestión con el crimen y con la mafia? Y por otro lado, cuestiones de corrupción que tienen que ver con el poder público. Ahora, es bien sabido que en Italia el gobierno funciona mucho peor en el sur que en el norte, ¿no? Funciona peor y eso se ha atribuido, digamos, hay estudios, los famosísimos estudios de Putnam, del capital, de lo que es el capital social, ¿no? y muchos estudios que han venido después de Putnam que han tratado de hacer de manera un poco más rigurosa ver si es cierto que nosotros podemos ver la historia de las diferentes regiones de Italia, digamos, de 500 años atrás y relacionar eso con las actitudes que hay hoy en día con respecto al buen gobierno, a la corrupción, al crimen, a todo eso. Y la evidencia es fuerte que sí, hay evidencia fuerte que sí, digamos, las diferentes formas de gobierno hace 500 años, o se ha argumentado, se correlacionan mucho con qué tan bien funciona el gobierno hoy en día. Entonces, Putnam lo que hizo es, digamos, midió cómo funciona el gobierno en diferentes lugares de Italia y cómo se correlaciona eso con lo que él llamaba el capital social. Y bueno, ya al final de su libro habla de dónde viene ese capital social, pues tiene un elemento cultural en el sentido que estamos hablando nosotros, es decir, algo persistente a través del tiempo. Entonces, bueno, hay algo de evidencia ahí. Estaba pensando en traer algo de evidencia en la presentación de hoy, pero ya no la puse. Hay algunos mapitas ahí interesantes, pero si a alguien le interesa, puedo recomendarles un par de artículos por ahí. ¿Alguna otra pregunta de esto? Bueno, entonces tenemos esas normas. Les voy a enseñar, mostrar algunos resultados. Entonces, primero tenemos el primer, aquí, aquí resultados de regresión del primer esquema que les mostré. Este es un artículo que lo que hace es que toma los primeros dos esquemas y luego ve cuál es el efecto sobre normas de buen gobierno y lo que a nosotros nos interesa pues es esta norma de corrupción. Entonces, él toma luego, entonces toma esos elementos culturales y luego toma algunas de las medidas de percepción de la corrupción que hemos visto antes y ve cómo afectan. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, digamos, está un poquito confuso porque ellos toman, o sea, aquí usan otros términos. Entonces, por ejemplo, el término de individualismo lo contraponen, el término de autonomía individual lo contraponen con este término de embeddedness. Entonces, mayor embeddedness es menor autonomía individual y luego, para acabar de hacer las cosas más confusas, en lugar de corrupción tienen aquí no corrupción. Entonces, bueno, enfoquémonos, por ejemplo, aquí en esta cuestión de autonomía, autonomía afectiva y autonomía intelectual que son dos elementos de este concepto mayor de autonomía que veíamos hace rato. Podemos ver claramente que mayor autonomía afectiva y mayor autonomía intelectual, los coeficientes son positivos, punto 56 y punto 51, estos dos de aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que bueno, a mayor autonomía de este estilo, pues mayor corrupción. ¿Mandé? Digo, menor corrupción. A mayor jerarquía, mayor jerarquía, también, ahora sí, mayor corrupción. Digamos aquí, coeficientes negativos, etcétera, etcétera. Ahora, si vemos aquí las otras dimensiones de aquí abajo, el individualismo está aunado a menor corrupción, que era un poco lo que decía Laura, ¿no? y no hay apoyo de la hipótesis opuesta, ¿no? Por lo menos en estos datos que sugería Juan Pablo. ¿Qué más tenemos? Power distance, como una medida de jerarquía, aumenta la corrupción, la masculinidad, resulta ser que no tiene, que es el énfasis en el éxito material que no tiene mucha relación con la corrupción. Ahora, parte de lo que sucede aquí, que estos autores y otros autores enfatizan es que esta cuestión del énfasis en el éxito material muchas veces va de la mano con el nivel de desarrollo económico. Entonces, entonces es difícil distinguir la dimensión cultural de masculinidad del nivel de desarrollo económico. Por otro lado, para complicar un poco el asunto, hay autores que dicen que este énfasis en el éxito material en los países ya más ricos va en declive. Por ejemplo, en los países nórdicos hay ya mucho menos énfasis en el éxito material de lo que hay en países en el proceso de desarrollo. Pero, en fin, en promedio, viendo aquí este tipo de análisis, pues más o menos apoya las ideas que discutimos de la relación entre desarrollo y tal. Y bueno, déjame... Bueno, entonces eso es lo que tenía con respecto a estos esquemas teóricos que unen la cuestión cultural con la cuestión de corrupción que tratan de hacerlo de manera un poco más específica. Entonces, este es el trabajo más reciente que hay, digamos, sobre este asunto o parte del trabajo más reciente que hay que trata de especificar los mecanismos de transmisión de la cultura que son relevantes a la corrupción. Entonces, este... Bueno, quiero hablar un poquito sobre, específicamente sobre el artículo este de las multas de parqueo. Entonces, bueno, ¿qué aprendemos de ese artículo? Si es que aprendieron algo, si alguien aprendió algo. Como que concluyeron de ahí, ¿les gustó, no les gustó? Sí, Verónica. Pues, yo pensaba era justamente como en lo que ahorita dije, pero que creo que no estaba muy relacionado con el artículo de los autores y es un poco en el autocontrol. O sea, yo siento que esas normas culturales que sí frenaban a las personas que no... O sea, que procedían de manera correcta sin necesidad de un castigo legal era más por una especie de autocontrol o algo así. Entonces, por eso lo relacioné como con autonomía. Entonces, bueno, ¿qué encontramos en el artículo este? Que las normas llevan una especie de autocontrol las normas culturales. Ahora, ¿esto cambiaba a través del tiempo o no cambiaba? ¿Cómo cambiaba? Entre más que permanecían en Nueva York igual empezaban a infringir la ley. Entonces, lo que demostraban es que hay dos cosas fundamentales. No solamente la cultura, sino que también la ley. O sea, que las dos son claves. Como que... A ver, pero entonces ya estamos hablando de hora a otra... Entonces, ya tenemos ahí otro elemento más. Primero que nada, antes, digamos en el... ¿Cuándo fue? Fue en el 92, ¿no? ¿En el qué? La ley. En el... Perdón, en el 2002 hubo esta ley. Entonces, enfoquémonos antes de que se pasara la ley. Antes de que hubiera la ley, no había castigo, ¿no? Y entonces ellos ven precisamente lo que tú estabas diciendo. Sí, que los países que vienen de países donde hay menos corrupción, que hay una correlación directa en que cumplan. Incumplan. Bueno, cumplan más la ley, mejor dicho, sin que exista. Pero que a medida que pasa el tiempo, van cambiando su comportamiento. Ok, entonces primero, este... Primero es esto, ¿no? Que las normas que imperan en el país de origen se reflejan en el comportamiento de estos diplomáticos en Estados Unidos, ¿no? número dos, conforme pasa el tiempo, ¿qué pasa? Hay un cambio en el comportamiento, pero ¿de qué manera es ese cambio? Baja el autocontrol, digamos, baja, digamos, aquí, hay, aquí, digamos, la norma, la norma de no corrupción, llamémosla así, se va como diluyendo, ¿no? ¿Sí? Juan Pablo. La diferencia de una pregunta ahí, se me hace que el hecho que se diluya la norma de no corrupción, y como los autores relacionan eso con el aspecto cultural, eso también pues es como opuesto a lo que la cultura no haría, sino que hay como ambientes bajo los cuales se desarrollan y esos son como inestables y hay equilibrios, pues se puede desviar fácilmente de esa norma, no, 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 pues no, se me quedó de estar ahí con esa pregunta. De acuerdo, entonces, empezamos diciendo que la cultura es algo persistente y que dura por cientos de años, que en Italia, digamos, el gobierno de Italia hace 500 años se correlaciona con la corrupción hoy en día y tal, y de pronto vemos aquí que unos diplomáticos en un espacio de años, pues empiezan a volverse un poquito más corruptos. Juan Diego. Hay una relación que yo creo que se veía muy clara y era que tal vez que en este contexto no sólo era la cultura de origen de los diplomáticos, sino que ahora yo estoy dentro de la cultura de soy un diplomático, entonces en ese sentido pues por la inmunidad diplomática que tenían, tiene sentido ver que les baja el autocontrol porque ya se están como sintiendo por encima de esa norma de los de, como si se quiere, de los demás mortales cuando ellos tienen el free parking por toda la ciudad, donde quieran. claro, pero entonces, a ver, pero entonces ya estás llamando ahí la cultura del diplomático, pero nosotros estamos hablando de cultura como algo que persiste por muchos años y digamos, un diplomático a menos de que sea de una dinastía de diplomáticos, pues sería difícil de hablar de una cultura del diplomático. Por otro lado, también hablamos de que hay transmisiones culturales dentro de grupos y sí es verdad que están en un nuevo grupo. Edinson. Sí, digamos que la cultura persiste por tantos de años, digamos, pero en el contexto donde está, porque de hecho cuando esa persona llega a otro escenario, definitivamente le está permeado por el ambiente, por inclusive hasta los aspectos climáticos, de alimento influyen en eso. Sí. Entonces, es lo que mira es de que, o sea, ya todo mundo vuelve a hacer tales cosas, entonces ellos como que ¿por qué no lo hago yo también? Entonces, aunque conserven algunas de sus pautas, de pronto de sus ciudades de origen, de sus culturas de origen, pudiésemos decirlo así, ya están en otros escenarios que definitivamente están influyendo sobre su comportamiento. De acuerdo, entonces, hablamos al principio de cómo es que la cultura persiste y si uno cambia esas cuestiones, digamos, si ya no hay transmisión de padre a hijo porque estos señores ya están en otro lado, etcétera, aunque dijimos que queríamos ver una cultura que persista, que la cultura es algo que persiste a lo largo de la vida de alguien, aquí estamos viendo que cambia, pero entonces, antes que nada vamos a ver cuáles son los hechos que identificaron los autores para aclarar bien qué tanto cambia, si sí cambia, si no cambia. Entonces, a ver, anterior al 2002 encontramos una correlación entre el nivel de corrupción en el país de origen y el comportamiento en cuanto a las multas de parqueo, ¿sí? Después del 2002, ¿qué sucede en el 2002? Se les empieza a castigar por el número de multas, antes no se les castigaba, no había castigo, se les empieza a castigar y entonces, ¿qué sucede con el número de multas? Reduce, ¿por cuánto? 98%, muchísimo, pero, ¿qué sucede con la correlación? O sea, todos ya tienen menos multas, pero ¿qué sucede con la correlación entre el número de multas bajo el nuevo régimen legal, judicial y la corrupción en el país de origen? ¿sigue existiendo o desaparece? Es un detalle por ahí del artículo que es fácil que a uno se le pele, pero resulta que sigue existiendo, ¿de acuerdo? ¿entonces qué quiere decir? La cultura sigue teniendo un efecto, incluso después de que hay esta sanción y bajan las multas, hay algo de evidencia que la cultura sigue teniendo un efecto, no solo eso, también ya dijimos que para los diplomáticos, ¿qué, Mario, qué querías decir? No, era como retomando un poco, primero, porque es un grupo social bastante particular, porque son los diplomáticos, en transcurso del tiempo hace que ellos cambien los valores, hay un intercambio de valores, un valor cultural de origen por un valor que está más respaldado en su investidura como diplomáticos, y simplemente cuando ya les imponen las sanciones, es como volverles a recordar que ustedes tienen unos valores sociales o culturales ancestrales y vuelvan a hacer ese intercambio cultural o de valores. Esa es una hipótesis muy interesante, también, de la cual no hablan los autores, esa no se discute en el artículo, pero es interesante, si puede haber, digamos, cuestiones que le recuerden o reviertan esas normas, las vuelvan a despertar, digamos. Y más es porque para ellos, por ejemplo, los países escandinavos, Japón o Canadá, ellos no requieren tener a alguien que los esté persiguiendo para castigarlos, porque ellos saben que la norma que cumplirla indisintamente sí tienen a alguien que los castigue. Bueno, eso sucede, pero eso empieza a suceder al principio, pero después ya no. Sí, se vuelven laxos porque saben que como ya no tienen nadie que los... Nadie que los castigue. Que los castigue. Pues los castigan, pero ellos vuelven a su valor de que yo soy un diplomático y revierten un poco ese cambio de valores, creo yo. Pues sí, puede ser que eso esté sucediendo, sin embargo, sin embargo, si eso es lo que estuviera sucediendo, digamos, vamos a verlo, vamos a verlo más o menos aquí de manera gráfica, ¿no? Entonces, tenemos aquí, digamos que este es el nivel de corrupción en parqueo, es el número de multas, ¿no? Algo así. Entonces, empecemos aquí con los escandinavos que pues tienen poquitas multas, ¿no? Digamos que esto es Suecia y aquí tenemos a Nigeria. ¿No? Después del 2002, bueno, hagamos a Suecia un poquito más arriba porque si no va a ser muy difícil. Después del 2002, ¿qué sucede? Pues todos tienen, bueno, no, primero que nada, ¿qué pasa a lo largo del tiempo con Nigeria? Pues más o menos ahí va, ¿no? Digamos. Suecia empieza a subir, pero ¿qué tanto sube? ¿Sube hasta donde está Nigeria o no sube hasta donde está Nigeria? No sube hasta donde está Nigeria. Entonces, sí hay algo de cambio, pero también hay persistencia cultural y luego en el 2002 de repente todos bajan, ¿no? Entonces pongamos que Nigeria está aquí y Suecia aquí. y no sé aquí no sé aquí si sigan convergiendo o no sigan convergiendo, pero se vuelve a reproducir, digamos, esta jerarquía, este, este, de, de niveles de corrupción. Entonces, ¿qué vemos? Pues vemos dos cosas. Número uno, las normas, pues cuando no hay castigo, a veces se pueden ir como diluyendo ahí, Cuando no hay un mecanismo activo ahí de transmisión. Y por otro lado, vemos que el castigo pues también acaba jugando un papel sumamente importante, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra pregunta, comentario sobre el artículo? Juan Pablo. A mí, con respecto a su castigo, se me hizo interesante el hecho que los autores mencionaran que el castigo era importante si realmente tenía un impacto, que lo relacionaba un poco como en los países en desarrollo hay muchas leyes anticorrupción y muchos esfuerzos legales para impedir la corrupción pero se quedan en un papel y no tienen un impacto real entonces por eso es que de pronto no tiene un efecto sobre las disminuciones en la corrupción. Sí. Isabela. Me ha parecido muy interesante que los países que recibían ayuda de Estados Unidos tuvieran menos, o sea, disminuyeran muchísimo más las multas. O sea, eso es una muestra de que hay mucho más temor a un castigo mucho más fuerte. O sea, obviamente que un diplomático se parqueó probablemente no le va a quitar la ayuda al país pero si es esa idea de la imagen de pronto que se quiere guardar un poco, no sé, me parece súper interesante. Sí, es un hallazgo muy interesante y tú lo estás interpretando de una manera que es les da miedo como perturbar la relación diplomática pero hay otra manera de interpretarlo como lo interpretan los autores. Estos diplomáticos advertían que podían llegar a ser sancionados al regresar de su misión diplomática a sus países. Bueno, esa es una opción alterna. pero digamos por separado digamos esa es una muy interesante pero por separado me parece de lo que está diciendo Isabela que es que los países que tenían una relación recibían por ejemplo más ayuda de Estados Unidos los diplomáticos de esos países tenían menos menos multas a pesar de que no hubiera ningún tipo de castigo antes del 2002. La línea argumentativa del ensayo es súper débil porque cuál es la operación mental que hace una persona al enfrentar ese castigo y dejar de hacer la cosa mala que estaba haciendo es decir no pagar una multa de tránsito o lo que fuese el castigo no es lo mismo que un acto corrupto tal vez como con las conclusiones que él hace entonces saca unas conclusiones de una línea argumentativa que no demuestra porque ese experimento aunque sí revela que unas normas que realmente cumplan y tengan consecuencias si generan unos cambios en el comportamiento no está haciendo lo mismo que pasa cuando una persona hace un acto de corrupción y utiliza el poder público en beneficio privado entonces como que uno al final queda el experimento es muy o sea es convincente el experimento pero las conclusiones no entonces hay un salto argumentativo gigantesco A ver pero entonces quedémonos en eso me parece un comentario muy bueno entonces a ver ¿cómo es la línea argumentativa de estos autores? digamos sí pues la progresión que están utilizando es justamente el número de multas que la verdad yo estoy poco de acuerdo con ella de pronto no es la mejor manera de pero ¿cómo explican qué es lo que explica el número de multas en su análisis? ¿qué es lo que explica? en el análisis empírico ¿qué variable explica el número de multas? predice digamos ah ok la corrupción digamos del país la corrupción del país del que provienen ¿no? personalmente me parece que hay una parte ahí que es como bien importante pues mencionar es que el diplomático en sí no es el que va a pagar la multa de su bolsillo él le va a pasar ese etiquete es a la delegación y la secretaria va a mandar una tarjeta de crédito o va a hacer el pago con más razón aún entonces para él como el que está digamos así incurriendo en la ilegalidad o en la corrupción pues no él no tiene y tal les va a lo que decía Juan Diego creo que en sí ya el diplomático está pues por encima del ciudadano del común no sólo eso sino que no hay castigo con más razón aún ¿por qué va a haber una diferencia que correlaciona con la corrupción en el país de origen? o sea como en la definición básica de corrupción de que la corrupción es el uso digamos el abuso de algo público para mi beneficio personal pues los elementos son básicamente los mismos en este pequeño hecho de no pagar un tiquete de parqueo porque igual hay un beneficio que es mío yo no siento las consecuencias pero si hay un desmedro público para Nueva York y para mi país patrimonialmente y están todos los elementos muy correlacionados entonces sí puede ser él puede abusar de esto si no abusa no pasa nada las cosas digamos no se causa un daño y él digamos no sufre ninguna consecuencia pero sí aprovecha esa oportunidad él sí puede abusar de eso y sacar provecho para sí de acuerdo entonces volvamos a lo que nos decía Ana que bueno que a lo mejor este acto de tener multas no es un acto de corrupción y entonces que es lo que estamos concluyendo de aquí entonces a ver este es el reto que tenemos aquí como clase tenemos el siguiente reto ok esta es una gráfica del artículo donde tenemos la medida de corrupción en el país de origen del diplomático aquí en este eje y en el eje vertical tenemos el número de multas que incurre ese ese diplomático y hay una correlación positiva bastante fuerte y entonces nuestro objetivo es explicar esto de una manera que no es la manera en que lo explican los autores ¿no? entonces Ana nos dijo que a ella no le convence cómo lo explican los autores entonces ¿cómo explicamos esta correlación empírica? ¿cómo la explicamos? digamos Juan Pablo estaba de acuerdo también entonces a mí más que el hecho el experimento como tal se me hizo como demasiado ingenioso y a mí la explicación de que violar las multas si es un acto de corrupción si me convenció lo que no me convenció tanto fue la proxy de la percepción como el acercamiento cultural ahí se me hizo como un poco débil más que el vínculo que que ya menciona a mí se me hizo más el vínculo del país de origen con los niveles percibidos primero porque los diplomáticos suelen no vivir mucho en el país y pues es raro me dejó como pensando pues si se me hizo un poco débil y como los diplomáticos es un grupo un poco sesgado que generalmente no tiene tanto contacto con el país si realmente pero pero al mismo tiempo la correlación es muy alta entonces como que si por eso pero nuestra tarea es encontrar una explicación que explique este patrón que es diferente a la explicación que ellos nos están dando o sea tú dijiste bueno puede tener ahí una debilidad puede ser pero entonces como se produce esta gráfica es lo que tenemos que explicar Alejandro por favor en mi opinión algo que hay que rescatar yo creo es justamente el hecho de que se esté solamente cuantificando la corrupción bajo un sistema judicial eso es un problema que siempre había pues en las publicaciones que leímos antes en el curso y es que el sistema judicial es completamente subjetivo a depender del país entonces de pronto en Turquía la ley no va a ser tan fuerte como lo es en Escandinavia o en Estados Unidos para mí eso digamos que rescata la parte que estaba mencionando antes sobre la proxy que se está utilizando y digamos como la la situación en la que está el diplomático que está digamos por encima de la ley entonces para mí en últimas si son conclusiones que son relevantes si es una evidencia convincente digamos en tu modo de ver yo creo que eso para mí fue lo que rescató todo el experimento es justamente eso que es en Nueva York y es para todos es también más regla sí ajá ¿tú querías decir algo Santiago? por allá y luego tenemos aquí a Juan Diego no pues de hecho a mí lo que me parece valioso realmente el experimento es que encontraron un punto específico donde realmente y considero yo lo único que está variando es la cultura sí porque básicamente todos son diplomáticos pero todos vienen de países diferentes pero están bajo las mismas digamos normas institucionales en ese momento y aún así se conserva la correlación entonces digamos que lo que estamos en el fondo explicando es que todo esto viene del origen de esos mismos diplomáticos porque la cultura precisamente es algo que no viene por el hecho de ser diplomático sino viene por la educación que tuvieron cuando pequeños donde sí debieron ser educados en su país de origen entonces eso en el fondo y eso es lo que está persistiendo y tenerlos a todos ahí exactamente en el mismo lugar bajo digamos las mismas condiciones y las mismas reglas es lo que está permitiendo como separar la cultura de cualquier otro factor y es lo que ellos rescatan de pronto dentro de ese análisis y es no estoy haciendo una comparación de individuos cada cual en su país donde posiblemente otros aspectos diferentes a la cultura también tienen algo que ver como las instituciones bueno otra cantidad de cosas sino que los tengo a todos casi que bajo el mismo experimento en las mismas condiciones donde lo único que estoy variando es la cultura y el origen de cada diplomático a mí sí me pareció que el experimento es buenísimo en ese sentido y esa es la salvedad que ellos hacen frente a cualquier otro estudio donde se hace una comparación entre países donde no se puede capturar tanto ese efecto de acuerdo entonces eso esa es la fortaleza del artículo definitivamente y es la fortaleza que como críticos del artículo tenemos que de alguna manera derrumbar pero tenemos que ser específicos no podemos nada más decir ah es que esta medida está medio pues medio no sé medio débil lucha y no 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 tenemos que decir de qué manera y cómo es que esa debilidad nos generó este asunto que estamos viendo aquí también Juan Diego y Laura también quería hablar pues viendo otra vez la gráfica me parece que hay una correlación clara con algo que hemos estado hablando alrededor del curso todo el tiempo y es el nivel de desarrollo de los países con la cantidad de multas porque en la parte de abajo de la gráfica definitivamente es donde están los más desarrollados y arriba los menos desarrollados ahora esta medida puede tener un elemento extra y es que el nivel de desarrollo del país digamos esta parte contra esta parte o la parte de abajo con la de arriba donde está Alemania y los demás que son claramente los desarrollados y arriba con más multas están los menos desarrollados entonces pues creo que esa puede ser una forma alternativa de explicarlo pero con la salvedad de que el nivel de desarrollo puede incluir un claro tinte de los niveles de cultura de los países bueno pero entonces ¿qué hacen estos autores para lidiar con esa crítica? ellos controlan por el nivel de desarrollo y esta gráfica ya sacó el nivel de desarrollo esta gráfica me parece que ya sacó el nivel de desarrollo del patrón no estoy seguro si la gráfica lo incorpora pero definitivamente en su análisis controlan no solo por el nivel de desarrollo sino que incluso permiten que el nivel de desarrollo tenga un efecto no lineal incluyendo hay un polinomio del desarrollo y con todo y todo persiste el efecto Laura y digamos en cuanto al ejercicio que tú nos propones pues se me ocurre que una forma de explicar la gráfica que se relaciona como con el nivel de desarrollo pero pues no es necesariamente eso puede ser la familiaridad digamos la existencia y la familiaridad de los diplomáticos con las mismas normas de tránsito y sistemas de parqueo en sus países en el sentido en que seguramente en Suiza y en Alemania y en los países desarrollados también es prohibido parquear al frente de la cosita de agua o es prohibido parquear en los parqueaderos para las personas con discapacidades mientras que esas divisiones pueden no existir en otros otros países y por eso no cumplen las normas relacionadas con esos temas entonces pues cometen violaciones en cuanto a parqueo y no necesariamente tiene que ver con el nivel de corrupción aunque sí con digamos con un nivel de desarrollo que en algunos lados lleva a homogenizar las normas relacionadas con el parqueo y en estos casos pues en otros países ¿no? Muy bien eso me parece digamos eso si eso fuera cierto ¿no? entonces ¿qué es lo que nos está ¿qué es lo que nos está diciendo Laura? es algo muy específico ¿no? es una explicación alternativa que es así la gente en Egipto las normas de parqueo pues no a lo mejor ni hay normas o la gente ni las conoce pero en Alemania si hay y si las conocen esto es independiente de la corrupción digamos puede estar correlacionado con la corrupción pero no es por las normas de corrupción sino por una familiaridad con las normas de cómo se hace esto como Estados Unidos es mucho más parecido a los países de Europa Occidental en cuanto a normas en cuanto a parqueo en cuanto a todo eso es un ambiente mucho más similar pues los diplomáticos que llegan ahí se comportan así y bueno poco a poco van en fin esa es una explicación alternativa ¿no? entonces ahí si eso es cierto digamos habría que ver si las normas en Egipto si en realidad no hay normas de parqueo en Egipto o si es que si hay la gente las conoce pero le dan lo mismo ¿no? bueno entonces tenemos ya dos explicaciones alternativas aquí una es el nivel de desarrollo aunque los autores si controlan por esto otras son las normas locales de parqueo ¿los autores controlan por esto? no ni siquiera lo menciono ¿qué más? ¿alguna otra idea? yo estaba pensando como la historia entre el país de origen y Estados Unidos ajá por ejemplo no sé igual no como argumentos en la gráfica porque digamos yo conozco pocos franceses que sean muy afines con la cultura norteamericana entonces uno podría pensar que tiene algo que ver pero pero igual se cae su propio peso porque no hay países como que se yo Jordania ajá que tampoco es que sean muy afines y respetamos franceses ¿alguna otra idea? digamos aquí hay otra idea otra idea ¿no? supongamos que los diplomáticos el diplomático que va a la ONU proveniente de Egipto dentro de la jerarquía social de Egipto y dentro de digamos de la burocracia egipcia es muy diferente que el diplomático que viene de Suecia a la ONU en el siguiente sentido habíamos hablado de las diferencias entre burocracias en diferentes países ¿no? supongamos que en Suecia hay una burocracia con servicio civil de carrera es una meritocracia uno le toca hacer exámenes para entrar y para subir para ascender en su puesto y entonces tenemos una persona que es un profesional que toda su vida ha avanzado en su puesto a través de criterios profesionales y esta es la persona que llega a la ONU por parte de Suecia por otro lado tenemos a la gente que llega de digamos no sé de un lugar como Egipto pobre Egipto que hoy no lo he dejado en paz ¿no? es que ahí está ahí está como muy claro ¿no? hasta arriba entonces en Egipto pues este señor era amigo del tío del primo del presidente Mubarak y así es como este señor que nunca había hecho nada en su vida porque toda su vida estaba ya resuelta porque era primo del tío de no sé quién y era un prepotente este fue el que mandaron digamos esto es completamente imaginario ¿no? no lo sé a ciencia cierta y a lo mejor el diplomático egipcio en la ONU es una gran persona y yo aquí lo estoy insultando pero supongamos para propósitos ilustrativos que así fue y este señor llega ahí a la ONU entonces esto ya no tiene nada que ver con las con la norma generalizada dentro del país sino con el proceso institucional por el cual el señor accedió a su puesto en la ONU digamos que en Egipto hay gente pues de primera ¿no? como el antiguo secretario de la ONU que era egipcio bueno aquí ya está resulta que era de la ONU también pero no era la representación diplomática de Egipto a la ONU ¿no? entonces este bueno este es otro argumento ahora los autores mencionan ese argumento ¿no? un argumento parecido al final del artículo que era lo que nos mencionaba Mario ¿de acuerdo? en explicaciones alternativas entonces tenemos una una tercera explicación que pues los diplomáticos son son gente diferente de cada país difieren no solamente difieren como decía Santiago en su cultura sino que difieren en muchas otras cosas ¿no? es una explicación alternativa ¿cómo lidian los autores con esta posible explicación alternativa? ahí habría que revisar el el artículo para ver que nos dice ya casi al final Santiago ¿como con la posibilidad de sanción en su país de origen? sí ah sí es que esa es otra sí es que no sé si posiblemente o con la aparición como en medios públicos como por escándalos de corrupción en su país de origen sanción en el país de origen exacto pero realmente creo que lo que encuentran es como que la mención de digamos como de esa como del hecho de haber tenido problemas como por por no haber parqueado realmente no era no era muy alta en periódicos de sus países de origen y que realmente pues no alcanzaba a explicar creo que eso es lo que hice claro ahora supongamos entonces bueno si esta de hecho esta explicación viene en una nota a pie de página casi al final y no me acuerdo como lidian con ella pero pero si la mencionan y esta la mencionan en el texto que es de lo que hablaba Santiago que dicen ellos bueno a lo mejor lo que esto refleja no es ninguna cultura sino lo siguiente está aquí el diplomático de de Austria y él sabe que si lo agarran con muchas multas a lo mejor cuando él llegue a Austria o a lo mejor antes de que llegue a Austria le van a sacar un periódicaso ahí y y va a ser malísimo para su carrera porque es una vergüenza en Austria que uno tenga tantas multas sin pagarlas y luego llega el Egipto y pues en Egipto a lo mejor va a ser al revés va a ser como decían aquí va a ser un avispado no ah este fue a Estados Unidos y no pagó ninguna multa no es un avispado entonces es un poco al revés entonces lo que refleja esto no es ninguna cuestión de corrupción sino que refleja otras cuestiones que no tienen nada que ver con corrupción sino con la sanción ya sea social o profesional de tener multas no es una explicación entonces que dicen ellos como nos decía Santiago como tratan ellos de descontar esta posibilidad Juan Diego revisan como periódicos locales de distintos países pues precisamente en busca de noticias que tengan algo parecido a esa situación hipotética y realmente no las encuentran no encuentran ningún escándalo por multas de ningún diplomático en absoluto entonces no encuentran no encuentran estos escándalos en los periódicos eso nos convence de que esta posibilidad no es no está explicando las cosas esa es una manera convincente de disponer de esta posibilidad ¿sí? a ver pensemos como un diplomático de estos ¿no? yo soy el diplomático austriaco y entonces ¿voy a incurrir en una gran cantidad de multas o no? pues no entonces no va a haber ningún escándalo en Austria entonces uno no esperaría ver estos periódicos con estos escándalos de cualquier manera digamos si esto fuera cierto si esto fuera cierto uno no esperaría ver escándalos en los periódicos porque en los países donde los diplomáticos que transgreden la norma estarían en los periódicos pues esos diplomáticos ya lo saben y se comportarían de acuerdo con eso y en los países en donde los periódicos no les importan digamos en Egipto no les importa cuántas multas ha incurrido su diplomático pues tampoco veríamos ningún escándalo en los periódicos entonces de cualquier manera como pensando un poquito más de manera estratégica no hay ninguna razón para esperar que uno vería escándalos en los periódicos o sea sería como muy raro muy rara vez que lo vería uno ya que el diplomático anticiparía la sanción entonces no es una manera digamos no sé no sé si es una manera muy convincente de deshacerse de esta posible explicación de la sanción en el país de origen no sé qué otra manera existiría de hacer eso pero digamos esta es una debilidad que tiene esa algún otro comentario sobre el artículo alguna otra cosa duda que haya quedado algo más que no les haya gustado alguna otra explicación alternativa digamos cómo iría uno a investigar estas cuestiones normas locales de parqueo está un poco complicado pero se podría hacer ¿cómo lo harías Diana? sí sería como tenaz claro primero habría que ver si existen y luego habría que ver luego habría que ver si se cumplen está bien esta ¿cómo la investigarían? podríamos ver las reglas institucionales de cada país y habíamos visto un artículo donde tenemos esas reglas para un buen número de países digamos las reglas las reglas burocráticas de lo que decías de cómo uno asciende en su carrera en la burocracia la constitución colombiana dice que todos los cargos son de carrera la cancillería colombiana tiene solo 45% de carrera está bien entonces habría que ver no solo las reglas sino de acuerdo el artículo que habíamos visto habíamos visto un artículo donde se mide no hay una medida de eso entonces una posibilidad sería ir agarrar esa medida y ver si explica si explica esto si explica estos niveles diferentes de multas entonces lo que diríamos es que la corrupción la corrupción está causando esto entonces sería sencillamente sería un mecanismo no sería una explicación diferente si esa es muy buena muy buena observación ¿algo más? Juan Pablo si no son los diplomáticos los que pagan las multas si no son los países posiblemente las delegaciones de los países menos corruptos les llegan los tiquetes y dicen ah bueno si paguemos o pues como no sé como el peso del gasto que tengan el nivel del gasto que pese la multa sobre el peso de la de la de la de la que tanto a ellos les cuesta exacto les duele pagar la multa o algo así pero acordémoslo porque si no estoy mal solo entran cuando tiene el tiquete vencido si no se vence pues posiblemente es porque le llegó el tiquete a la delegación y lo pagó y lo pagó así porque ay no es muy poquito entonces es mejor salir de eso ah esa es una observación interesante si fuera eso cierto pero me parece que tienen datos sobre todos los tiquetes no solamente los vencidos ¿no? no estoy seguro sí pero creo que los que usan son solo los vencidos ah entonces entonces sí si no es la delegación si no es el individuo sino la delegación la que paga sí puede mirar controlarse por el nivel de gasto de la delegación sí según recuerdo ellos lidian con ese asunto de los vencidos y los no vencidos no me acuerdo exactamente cómo pero habría que verlo eso con detalle pero también recuerda que bueno si es que lidian con ese problema aquí no había sanción entonces no había como razón para pagarlo pero lo que tú estás diciendo es que a lo mejor en estas misiones que tienen más dinero los pagaron y entonces ya ni siquiera aparecieron en la base de datos y por eso parece aquí que tienen menos tiquetes en realidad lo que pasa es que estos países sus misiones tienen más dinero ¿sí? es lo que estás diciendo entonces tenemos una quinta explicación aquí alternativa sí, Juan Diego ahora que me acuerdo en el artículo comentan que habían misiones diplomáticas que eran más pequeñas que otras sí y que la cantidad de parqueaderos que la ONU como que proveía para los diplomáticos a veces era suficiente para sí para delegaciones pequeñas entonces de pronto sería interesante ver cuáles son esas delegaciones que son más pequeñas que las otras para mirar a quién le alcance quién es menos propenso a pagarlo porque ya tiene parqueadero ahora ellos controlan por eso ellos sí controlan por eso digamos usan una medida de usan una medida usan una medida de etiquetes por diplomático por ejemplo para lidiar con ese asunto en alguno de sus análisis yo estaba pensando en el de las normas locales de parqueo hasta qué punto uno puede decir que desconocen la norma una persona que reincide por ejemplo el de Egipto sí bueno ya tiene casi seis tickets y hasta qué punto en realidad la persona llega comete la infracción por primera vez está bien tal vez por desconocimiento de la norma hasta tal vez una segunda y pues ya sería grave una tercera pero estamos hablando de un patrónico ya sistemático en el cual probablemente la persona reincide porque más por no tanto por lo que es como abogar al diablo exactamente hasta qué punto uno puede afirmar que sea por ignorancia y no por ejemplo por otros factores no sólo eso sino pensemos si fuera por ignorancia y van aprendiendo cómo observaremos que cambian estos es cierto pues estos irían para abajo porque irían aprendiendo y no en realidad lo que vemos es que estos van para arriba entonces esta explicación lo que nos diría también es que a los suecos se les va olvidando sus normas locales de parqueo cuando llegan a Estados Unidos ¿no? y juntando lo que decía Andrés de pronto con lo que decía Juan Pablo pues eso es que a mí digamos que el artículo cada vez como que me gusta más y me convence y es por el hecho de que si los que pagan realmente si la plata para pagar las multas no sale del bolsillo de los diplomáticos sino del digamos de costos de la delegación como tal en el fondo el que está pagando es el país o sea es un gasto público por algo que el funcionario digamos está haciendo de manera privada y para colmo de mal es ni siquiera estar aprendiendo con el tiempo sino que cada vez reinciden entonces es como que cada vez son más corruptos entonces en cierta forma pues sí solo quería decir que realmente me parece incluso aún más ingenioso como con los argumentos que están dando ajá José no recuerdo haberlo visto en el artículo pero no es el caso en Colombia y no es el caso de los funcionarios de Danos pero en ninguna misión diplomática que no se apaga las multas de sus funcionarios es una responsabilidad del funcionario público con lo cual ese último argumento y lo que tú habías de mencionar también se caería porque a no ser que haya un artículo especial en el contrato de algún tipo de funcionarios esa multa las cubre ese título personal inclusive si el funcionario diplomático es el conductor o sea inclusive el conductor tiene una obligación de cumplir la norma y por lo tanto tiene la obligación de pagarla con lo cual esa última explicación no tendría mayor peso está bien puede ser a ver por allá yo se lo digo por experiencia yo también se lo digo por experiencia no sé si usted ha visto cómo se moviliza el embajador de Estados Unidos en cualquier país y cómo se moviliza el embajador de Nigeria el embajador de Estados Unidos lleva tres policías de tránsito parando a los otros carros para que él viole la norma porque va a más de 80 kilómetros por hora como 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 por eso mismo es decir el embajador de Estados Unidos nunca va a pagar una multa así viole la norma puse el caso que no era pongamos el embajador de Francia por ejemplo contra el embajador de Egipto pobre embajador de Egipto pero pues mentiras el de Egipto no porque yo creo que Egipto en Estados Unidos debe tener un buen esquema de seguridad pero un país pequeño de los que violan la norma sistemáticamente en donde el diplomático llega y maneja él y no llega con tres carros encaravanados con policía con policía de tránsito con seguridad es decir es muy diferente la manera en que se movilizan unos y la manera en que se movilizan los otros y creo que eso captaría gran parte del efecto ¿por qué? porque son usualmente los desarrollados que están ahí sin violar sistemáticamente los que tienen ese tipo de delegaciones entonces aquí tenemos una sexta explicación alternativa que nos está diciendo capaz de que pero no esa no es una alternativa porque digamos lo que están midiendo aquí es cuántos tiquetes de los que sí les pusieron no fueron pagados no fueron pagados entonces el número de tiquetes que les pusieron pues ya es eso es lo que eso explicaría algunas misiones no les ponen tiquetes porque tienen privilegios muy muy grandes y otras no tanto pero aquí dado que dado que les pusieron un tiquete ¿quién es más propenso a pagarlo o menos propenso a pagarlo? independiente de que el tiquete lo pague el funcionario o lo pague la delegación o quien lo pague igual es un funcionario público igual al mal le pagan el sueldo de la plata de uno y de los impuestos de uno entonces igual es un uso que no debería o sea en teoría como que y es un representante del país o sea yo sigo convencida del paper o sea es como que yo también estoy en la línea de Santiago independiente de quien pague el tiquete o no o sea como que eso no tiene nada que ver digamos incluso para agregar a eso el paper argumenta que esta gente está dañando al público en Estados Unidos porque se está parqueando donde en los lugares privados de otra gente y aquí a veces obstruye entradas y salidas que a veces obstruye digamos tomas de agua para los bomberos etcétera entonces con lo cual claramente hay un daño ahí al público incluso independientemente de donde vengan los recursos con los que pague el tiquete este es un logaritmo logaritmo entonces no son dos tiquetes es habría que hacer son muchos más este es el logaritmo uno más el número de tiquetes es nada más la escala de la gráfica no 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 tenemos en el artículo ahí la primera tabla dice el número de tiquetes es impresionante estamos hablando de miles miles primero les quiero mostrar los resultados del experimento en clase ya lo había mencionado este es el resumen este es el resumen entonces como ven tenemos aquí el grupo de control y el grupo de tratamiento y lo que muestra ahí es el promedio de puntos ofrecidos entonces claramente el grupo de tratamiento es el grupo en el que había una probabilidad de detección de que yo anunciara el nombre de la persona que ofreció puntos si recuerdan entonces en ese grupo la gente ofreció en promedio 6.6 puntos menos en promedio que es una proporción bastante grande del promedio es como casi un tercio del promedio de los puntos que se ofrecieron en el grupo de control y luego muestra la desviación estándar que es una muestra de la varianza de qué tanto varió el número de puntos que ofreció la gente y la n que es el número de participantes en el experimento ¿alguna pregunta de eso? sí no, no es pero pues los números son muy pequeños puedes ver la varianza es muy grande entonces sí sí aquí les traje toda la lista el máximo ofrecido es 70 pues 70 en el grupo sin digamos es interesante aquí porque el grupo sin posibilidad de detección el máximo es mayor ¿sí? y el grupo con posibilidad de detección hubo dos que ofrecieron 60 ahora les voy a explicar aquí entonces más o menos la mitad de la gente ofreció cero puntos que digamos es la actitud que uno podría llamar cooperativa y más o menos la mitad de la gente ofreció puntos que sería la actitud que uno podría llamar bueno uno espera que otros ofrezcan puntos y yo no voy a ser el que me quede ahí fuera entonces digamos en muchos de estos experimentos de cooperación social se ve que hay una división en las poblaciones hay gente que tiene mayor propensión a escoger la acción cooperativa hay gente que no que tiene mayor propensión a escoger la gente la digamos no esto no es un juicio sobre nadie de lo que hizo sino que este este era un un juego digamos un experimento muy específico donde pues la cuestión era puntos y ya este bueno la otra cosa que les quería mostrar es que hice un procedimiento aleatorio en el cual la probabilidad de pasar al concurso y la probabilidad de ganar el concurso dependía del número de puntos que uno había ofrecido tal cual lo había descrito y entonces en negritas indiqué las personas que pasaron al concurso entonces pasaron nada más esta de 60 pasó al concurso esta de 70 pasó al concurso digamos que es entendible porque era mucha mayor probabilidad de pasar al concurso y esta de 30 pasó al concurso ahora una vez pasado el concurso si recuerdan uno concursaba con los puntos que les sobraban entonces esta persona de 30 le sobraban 70 puntos y ganó el concurso entonces esa persona va a tener 10% va a tener ahí un premio tal cual tal cual se había se había descrito aquí y bueno yo no voy a hacer público el nombre del ganador del concurso tal cual son las reglas del juego aunque el ganador pues ya sabe quién es y si quiere pues puede puede comunicárselos bueno es aleatorio fue una cuestión aleatoria pero que dependía de la cantidad de puntos que uno ofrecía mientras más puntos ofrecía más probabilidad tenía de entrar al concurso la gente que ofreció 0 no tenía probabilidad de entrar los que ofrecieron 1 pues tiene una probabilidad muy baja y de hecho no entraron para alguien que ofreciera 1 y hubiera entrado al concurso casi con seguridad lo hubiera ganado entonces bueno es ahí en realidad el análisis estratégico es complicado porque uno tiene que ver qué espera que los otros hagan y bueno no sé habría que calcular ahí si es que existe un equilibrio y cuál es pero pero en fin eso es ¿alguna otra pregunta del experimento? Gracias por ver el video Gracias por ver el video.